Pepe Potaje, estas eran suyas, que ya falleció, siempre las llevaba en el bolsillo de la chaqueta y siempre que se ponían a cantar en el bar, tomaban unos vinos, empezaba la alegría, pues la sacaba y empezaba a... y se cantaba, ¿no? Son las antepasadas de la castañuela. Yo de las tarrañuelas, luego pasé a las cucharas. La cuchara, en realidad, esto, bueno, es una aportación mía personal y este es el instrumento genuino. ¿Qué sucede? Pues que la cuchara tiene un elemento más juglaresco, dado que es un instrumento cuya función no es ni por asomo la música. Por eso el efecto extrañador, el efecto de sorpresa que produce en el público es mucho mayor, lo cual, en un momento de un espectáculo o de una narración, es muy importante. Yo siempre digo que el inventor de las tejoletas, pues fue alguien que vio cantar a las cigüeñas. No sé si era cierto, pero lo que sí es cierto es que la cigüeña, cuando canta, no trina, no gorjea, sino que bate el pico en los campanarios, en Castilla, se las puede escuchar a la hora de la puesta de sol así. El crotaleo, el crotaleo. El crotaleo, ¿no? Se llama el crotaleo de la cigüeña. Pues alguien inteligente vio que el pico, pues por acción de la mandíbula, producía ese sonido y quizá como dos tablitas, y entre sus manos se convirtieron en un instrumento de música. De ahí se puede pasar a tocar con una o con dos manos, ¿no? Yo lo que hago siempre es introducir la mano derecha, llevar estas aquí preparadas y sacarlas sin anunciar. Entonces presento, pues suelo hacer ese sketch de comer con unas cucharas vacías, que me parece muy bonito, y suelo cantar algún romance o alguna canción. Normalmente interpreto una pieza que me gusta mucho, que es un romance tradicional de ciego. Los ciegos fueron los últimos juglares de España, genuinos juglares, y este cantar es de su tradición y la verdad es que es precioso. Y lo voy a interpretar ya para haceros la demostración de las cucharas. Mirad, la cuchara se coloca entre estos dos dedos y estos dos dedos, tal que así, ¿veis? Estos tres dedos se cierran y forman una tenaza, de manera que esta cuchara queda fija, como si estuviese soltada al dedo, pero esta de abajo queda móvil, de manera que con una ligera vibración de la mano, ya hace un ruido, ¿no? El primer ejercicio que hay que aprender es el caballito. Uno extiende la mano y la recoge hacia el pecho. Con un pequeño ojito.